El bolso y todas las cosas que traiga, entra a la cocina y lo deja en la encimera. Muy bien. Hombre, 14 años juntos dan para mucho. No voy a decir lo que me parece eso. Tendrá 300.000, poco más, seguramente más. No, todavía no. Tengo 245.000. No toma café. Desde hace un tiempo ya no toma más. No tomo café. Soy colombiana y amo el café, pero llevo dos años sin tomarlo por un asunto de salud. Ernesto toma el café con un poco de leche. Muy bien. Yo con leche. Yo el café lo tomo con leche. De un perfumista francés que se llama Robert Piguet, creo. Y el perfume se llama... Cuidado, ¿eh? Fraca. Mi perfume favorito es Fraca de Robert Piguet y es un perfume que hizo un perfumero francés para Marlene Dietrich. Muy bien. Le gustan muchísimas canciones. ¿No sabría decirte cuál es su favorita? Es muy difícil esta pregunta porque me gusta mucho la música, pero voy a decir obsesión, que es un vallenato que me gusta mucho. ¿Obsesión? Ok. Lo siento. Mira, podría haber sido bailarín, podría haber sido pianista y podría haber sido pintor. Puedo decir pintor, puedo decir bailarín, puedo decir chef, voy a decir pintor. Bien. ¿Pintor ha dicho? Muy bien. Pues no sé exactamente. Sé que le gustó mucho cuando tengo el pelo rizado y muy alborotado. Su espontaneidad, su carácter. Qué lindo.